El Caribe colombiano se encuentra en alerta amarilla por las lluvias. El territorio más perjudicado es, sin duda, La Guajira. En este departamento, las cifras de damnificados ya llegan a los 200 mil personas. Vamos en directo a Barranquilla, donde está listo nuestro corresponsal Lewis Forrest para que nos cuente detalles. Lewis, los saludo y cuéntenos cómo está la situación en la región. Gracias, muy buenas tardes para ustedes en estudio y para todos nuestros televidentes. Mire, la situación en la región Caribe, exactamente en La Guajira, pues es crítica. Ahora continúan llegando las ayudas y antes de llegar estas ayudas, pues hay nuevas lluvias que terminan en nuevas emergencias. Lo que han dicho las autoridades allí es que hay sitios a donde no han podido llegar todavía después de las lluvias caídas la semana pasada y las que se suman esta semana por lo difícil del terreno y como quedaron las vías prácticamente incomunicadas. En Barranquilla se esperan lluvias para esta tarde. No cesa la lluvia en el Caribe. El IDEAN, en su más reciente reporte, indicó que hay alerta amarilla por fuertes lluvias en toda la región. En Barranquilla llovió durante tres horas seguidas. Las autoridades no dieron registro de emergencias y realizaron las correspondientes recomendaciones, especialmente con el tema de los arroyos. En La Guajira continúan las emergencias por inundaciones y el número de damnificados sigue en aumento, llegando a los cerca de 200 mil afectados. Las recomendaciones que se realizan para este tipo de eventualidades que se aproximan es que mantengamos nuestros caños, los arroyos siempre limpios, los desagües de nuestras viviendas limpios, que no tengan obstrucciones, limpiar nuestros techos, asegurar nuestros techos, porque a veces estas lluvias ya conocemos que vienen con fuertes brisas. Entonces el tema de destechamientos y de inundaciones, por no acatar estas recomendaciones, pues se activa y se aumentan las emergencias en el departamento. El IDEAN aseguró en un comunicado que el Mar Caribe está en alerta amarilla por tiempo lluvioso en el suroccidente, centro y oriente, con probables tormentas en Atlántico Bolívar y La Guajira. ¡Gracias!